Las noticias no se detienen, por eso acá le presentamos un resumen de estas. Iniciamos con temas judiciales. El exalcalde de San Miguel Guil Salgado enfrentó una audiencia de presentación de pruebas en su contra por el delito de difamación. Yo estoy seguro 100% que no he dicho nada difamatorio. Este día se realizó la audiencia para la presentación de pruebas en el Tribunal Primero de Sentencia, en la que tanto la defensa del acusado como la Fundación ITEXAL dicen tener la posibilidad de ganar el caso. Hemos hecho el aporte de la prueba que es objetiva, real y pertinente, útil para demostrar que efectivamente el señor Guil Salgado sí cometió los ilícitos de los cuales se le están atribuyendo y que él mismo al final de este proceso va a tener que responder. Desde una perspectiva jurídica, tenemos toda la razón, toda la prueba que nos asiste de descargo que hemos ofertado esta mañana, pues apunta que desde un, bueno, más bien desde un componente netamente jurídico, tenemos la razón, estamos conscientes y plenamente seguros que podemos ganar el caso y obtener un fallo de carácter absolutorio a favor de nuestro cliente. Por su parte, Guil Salgado dijo sentirse tranquilo y confiar que el proceso se encuentre a su favor. Y estoy sumamente consciente y seguro, pues de que si las leyes se aplican como las leyes mandan, pues yo no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, por eso me siento contento y me siento tranquilo. La demanda en contra de Guil Salgado fue presentada el 5 de septiembre de este año por la Fundación ITEXAL para desvirtuar acusaciones de administración fraudulenta de fondos y en la que se busca un resarcimiento de daños por 3 millones de dólares. Rommel Hernández, Telenoticias Megavisión. En otro caso, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador finalizó la audiencia preliminar contra 25 supuestos pandilleros procesados por varios delitos, entre ellos agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio, entre otros. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos operaban en diferentes sectores del distrito de San Pedro Mazahuat, en La Paz Oeste. La instancia judicial dará a conocer el fallo el 31 de enero de 2025. Y representantes de los afectados por el caso COSABI entregaron un escrito al Comisionado Presidencial de los Derechos Humanos y libertad de expresión para que se llegue a un acuerdo en beneficio de los usuarios de la cooperativa. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador y representantes de las víctimas COSABI presentaron un escrito al Comisionado de Derechos Humanos y libertad de expresión Andrés Guzmán, donde solicitan una mesa de diálogo para tratar la situación de los afectados por el desfalco de la cooperativa. Una solución concreta que es precisamente el tema de esos derechos económicos y patrimoniales o de propiedad que se les están vulnerando a cada uno de ellos. Y de igual manera, cuál es el proceso para estar autorizando el tema de capas para unas personas sí y para otras personas no. Esa falta de transparencia y negligencia es lo que también estamos documentando acá y se lo estamos presentando al comisionado. De acuerdo a los representantes, las deudas oscilan entre los 15 y 20 mil dólares y aseguran que ya se les ha violentado derecho a la vida. Recordemos que ya nuestro caso, lamentablemente, pues tiene tres personas fallecidas, familiares de los afectados. Y esta cifra puede ir aumentando en la medida que el tiempo va avanzando y no vemos respuesta de las instituciones del Estado involucradas en nuestro caso. Y la idea de presentar este escrito es exigir al comisionado presidencial la tutela de esos derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, la vida. La solicitud fue recibida por una representante del Comisionado de Derechos Humanos, por lo que esperan tener una pronta respuesta. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. Ahora vamos a hablar del programa de migración laboral porque fíjese que algunos salvadoreños que trabajan en una empresa estadounidense procesadora de ginseng, hablaron sobre su experiencia en este rubro. Esta es la nota. Colocar esta malla protectora es solo una parte del complejo proceso que implica cultivar el ginseng. Esta planta, conocida por sus múltiples beneficios medicinales, es cultivada por Bowman, una empresa estadounidense ubicada en Wisconsin. La compañía ha contratado mano de obra salvadoreña debido al buen desempeño de estos trabajadores en la agricultura. La compañía es responsable de los trabajadores. Nosotros les ofrecemos el lugar a donde vivir, les ofrecemos el transporte, también les damos compensación y dentro de esta compensación se incluye un seguro médico que les cubre. Por eso se hacen también las cámaras. Luis Ángel es uno de los salvadoreños que trabaja en esta empresa y asegura que haber llegado a Estados Unidos de manera legal ha sido lo mejor que le ha sucedido. Casa propia. Ya que le ha permitido cumplir varias metas que se había propuesto en El Salvador. ¿Qué piensa usted sobre los salarios? No, pues aquí se gana súper bien comparado a El Salvador, porque aquí con un día gano lo que ganaba en 15 días allá. Y lo mejor que tienen beneficios también de parte de la empresa. Sí, tenemos beneficios. ¿Por ejemplo? Tenemos la casa que no pagamos absolutamente nada, tenemos trocas para salir a comprar nuestra comida. Al igual que él, otros 10 salvadoreños fueron contratados a través del programa de migración laboral impulsado por el gobierno de Estados Unidos. A pocos días de terminar su contrato nos compartieron algunos de los logros que han alcanzado durante estos meses de trabajo. Como todos creo, primero nuestra casita actualmente la tengo en construcción, he comprado un pick-up, he comprado un camión. Dentro de mis planes está poner un negocio a futuro que sea familiar y gracias a Dios en estos años hemos podido salir adelante, yo ayudando a mi familia. Si bien es cierto cultivar ginseng conlleva de un proceso bastante riguroso, la empresa se ha tomado el tiempo de enseñarle a los salvadoreños para que puedan cumplir con los estándares de calidad. Los primeros dos años, el primer año y el segundo año, nosotros comenzamos a entrenarlos a ellos para que se familiaricen con el proceso. De la producción de ginseng. Los trabajadores salvadoreños estamos muy satisfechos del labor que ellos están realizando. El dueño de la compañía estadounidense está satisfecho con el trabajo realizado por estas personas y ya está evaluando la posibilidad de que continúen con él. ¡El Salvador! Hamilton Bárcenas, Telenoticias, Megavisión. Y la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, Carla de Palma, ofreció detalles sobre un programa de becas para estudiar en el extranjero. De acuerdo con la funcionaria, al menos 23 personas podrían acceder a este beneficio y viajar a la República Popular China para especializarse en algunas carreras profesionales. Tienen que meterse a nuestro sitio web esco.gov.sbplecavecas o si no nos pueden escribir a infovecas.gov.sb donde les daremos esa asesoría y acompañamiento de todo el proceso que ellos tienen que cumplir. Ahora vamos con Carla Gutiérrez, quien le dio cobertura a la inauguración del nuevo muelle turístico en el Puerto de la Libertad. Buenas noches, Carla. Adelante con tu informe. Buenas noches, compañeros, y buenas noches también a nuestra querida audiencia. Este día se llevó a cabo la inauguración de este nuevo muelle en el Puerto de la Libertad, junto a autoridades del Ministerio de Turismo y también la Embajada de China. Este lugar ha atraído a más de 3 millones de visitantes y también se ha convertido en un lugar de desarrollo económico que está dejando alrededor de 10.000 empleos. Todo es de la libertad costa y esto hace que tengan más opciones los salvadoreños que viven cerca de precisamente este punto turístico. Como siempre decimos, este es el sueño salvadoreño, el poder desarrollarse en su país. También a esta inauguración se hicieron presentes el embajador de China en El Salvador y la vicecanciller Adriana Mira, quienes resaltaron las buenas relaciones que existen entre ambos países. Es el resultado de los esfuerzos mancomunados de las instituciones, instrumentos y equipos de trabajo de estos países. Y ya ha sido otro hito en el camino de desarrollo de la relación entre China y El Salvador. Celebramos la inauguración de un proyecto que no solo representa un avance para nuestro país, sino también un avance significativo en el fortalecimiento de la relación de amistad y de cooperación entre China y El Salvador. También la ministra de Turismo Morena Valdés destacó los diferentes proyectos que se están ejecutando en el puerto de La Libertad y esperan que esto sea un desarrollo económico y también para el turismo. Esa es toda la información que teníamos para darle a conocer. Regreso a La Señal hasta los estudios. Buenas noches. Gracias Carla por la información. Tenemos más noticias. Pasamos a temas de movilidad, porque miles de personas que viajan a San Salvador desde el interior del país pierden más de seis horas al día en el transporte colectivo. Veamos la nota. Mientras la mayoría de El Salvador duerme, miles de salvadoreños ya están en marcha. Gracias por estar pendientes de nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima. Gracias.